Hola que tal amigos, en esta ocasión te traigo un nuevo video para el canal sobre Marketplace Y hoy estaremos hablando acerca de como eliminar una publicación Por lo que si quieres conocer un poco sobre esto, quédate en este video ¡Comencemos! Cuando realizamos una publicación en Market de Facebook Tenemos que agregar fotos, descripción, precio, ubicación, entre otros Toda la información que se pide es necesaria para que las personas que vean el producto sepan de que se trata En el caso de que hayas publicado algo y quieras borrar la publicación Debes saber que es bastante fácil hacerlo De hecho, no te tomará mucho tiempo Solo debes estar seguro de lo que harás Puesto que una vez que elimines la publicación no habrá forma de recuperarla Lo primero que vamos a hacer aquí en nuestro dispositivo Es dirigirnos a la aplicación de Facebook Y queremos saber como eliminar lo que sería una publicación en Marketplace de Facebook Pues para ello nos vamos a dirigir a lo que sería el apartado de Marketplace, ¿verdad? Entonces, una vez aquí Para hacer, para eliminar lo que sería la publicación Primero vamos a crear una Voy a crear una publicación Voy a hacer un artículo Voy a agregarle una foto Ok Entonces, una vez en el apartado de agregar la foto Eliges la foto de tu preferencia Yo voy a elegir esta Y le daré en siguiente Entonces, como puedes ver Aquí te dice que sería agregar fotos Ponerle un título Un precio Una categoría El estado en que se encuentra el artículo Y una descripción También te dice la ubicación Y muchas opciones más Pero primero vamos paso por paso Entonces, primero un título Vamos a poner que son Dífonos Bluetooth Tenemos audífonos Bluetooth El precio Vamos a ponerle 15 Vamos a ponerle el estado Vamos a poner que es nuevo Y la descripción Y la descripción Que digamos Cualquier descripción Vendes unos audífonos por tal razón Ya no me gustan Ya no los quiero Los compré Y no los usé X razón Entonces Hecho esto Ya he puesto Lo de tu descripción Como puedes ver La marca de dos audífonos Auriculares Ya sea Behinxnik Auricular interno Sobre oreja También puede ser el color Si son inalámbricos o no Y aquí te dice La opción de la publicación Todo eso Vamos a publicarlo Y como puedes ver Sale publicando Ahora Como eliminamos Esta publicación Una vez hecha Voy a refrescar Como eliminamos Esta publicación Como la eliminamos Pues muy sencillo Normalmente La publicación Luego de hacerla De varios días Que lleve No te va a salir aquí A mi me sale Porque la acabo de hacer Pero No te va a salir aquí Entonces Que vas a hacer Te vas a ir A lo que sería El apartado De el icono De la persona Que está aquí Y le vas a dar en ello Y entras En el perfil De marketplace Una vez entrando aquí Te va a salir Lo que serían Tus publicaciones Y le vas a dar Hecho esto aquí Te va a salir Lo que sería La publicación Pero para eliminarla Tienes que darle En lo que serían Los tres puntos Que están al lado derecho Le das en ello Y te sale esta bandeja Y te dice Ver publicación Eliminarla Editarla Y muchos más Pero tú quieres Eliminarla Entonces le das En eliminar publicación Y te va a salir Este apartado Eliminar esta publicación Seguro que quieres Eliminar la publicación Tú le das en eliminar Y te pone esto Son unas opciones Acerca de si vendiste El artículo O no Y te dice Si lo vendí en Facebook Si lo vendí en otro lugar No, no lo vendí O prefiero no responder Aquí eliges tu preferencia Yo voy a poner No lo vendí Le das en enviar Y listo Automáticamente Ya estarías Eliminando Tu publicación De Facebook Entonces Como puedes ver De esta manera Has eliminado Lo que sería Tu publicación Y como puedes ver Ya no me sale La publicación Aquí arriba Porque la hemos eliminado Entonces De esta manera Se puede eliminar Una publicación De Facebook Rápida Y sencilla Si el video Te sirvió de ayuda Déjalo saber En la caja de comentarios No olvides Suscribirte Activar la campanita Y dejar un hermoso like También te invito A pasar por nuestra página web Donde encontrarás Mucho contenido interesante Relacionado Con el mundo De la tecnología Sobre aplicaciones Redes sociales Videojuegos Y mucho más Un saludo Y Adiós